Comenzando a full, ya con un técnico nuevo, con jugadores que se van sumando también para arrancar la segunda parte del campeonato. Sí, 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 contento, contento con el trabajo que se está haciendo, pero bueno, ahora creo que tenemos un amistoso y creo que estaría bueno arrancar de la mejor manera. ¿Es importante para empezar a consolidar lo que va pidiendo el técnico? Sí, sí, creo que sí, para ver dónde estamos parados. Seguramente tendremos cosas por mejorar en lo que se ve en las prácticas, pero bueno, estos partidos suman y son importantes. ¿Cuándo llegó Diego, qué fue lo primero que le intentó imponer al plantel? No, 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 que sea un grupo unido, que sea competitivo, que acá nadie tiene el puesto asegurado, entonces creo que todos tenemos que pelear por un lugar. Y bueno, la idea de juego también es clara. Creo que tenemos que estar un poquito más atentos en la parte defensiva, pero bueno, ojalá que con esta pretemporada y con estos partidos podamos agarrarlo. ¿Eso que decía de la parte defensiva es lo que va a estar más a mejorar para arrancarle esta segunda parte? Sí, seguro que tendremos que mejorarlo y así también a la hora de atacar, porque creo que la mayoría de los goles lo hizo Pablo y necesitamos que otros delanteros, otros volantes también lleguen al gol. Es una linda prueba con Sarmiento de Junín, arrancar la segunda parte. Sí, 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 creo que sí. Creo que está bueno, creo que arrancar con ese rival, así que ojalá podamos hacer un gran partido. Gracias. 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 Gracias.